Campus La Salle Campus La Salle está compuesto por 8 unidades con más de 230 mil metros cuadrados y 45 edificios, en donde los alumnos encuentran un entorno ideal para desarrollar sus capacidades académicas y aptitudes personales. Contamos con 10 auditorios y salas, 327 aulas, un teatro, 5 salones de usos múltiples, 12 salas de cómputo, 26 laboratorios y talleres especializados equipados con tecnología de punta, 5 salas de videoconferencia, instalaciones deportivas, 2 albercas, 3 gimnasios, plazas y áreas verdes y 5 estacionamientos públicos. Más que un espacio físico de muros y concreto, Campus La Salle es un espacio de reflexión y búsqueda, un espacio vivo, donde lo académico y lo formativo se unen para formar profesionales con valor, capaces de transformar a México y el mundo. Las unidades 1, 2, 3 y 5 están ubicadas en la zona condesa, nuestro barrio universitario, lugar privilegiado por su multiculturalidad, parques, restaurantes, centros culturales y lugares de esparcimiento. Su excelente ubicación ofrece múltiples opciones de acceso, en auto a través de grandes avenidas, o por transporte público, como el metro, metrobús y ecobici. Unidad 1 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 5 y 7 La unidad 4 está ubicada al sur de la capital, en la estratégica zona hospitalaria de Tlalpa, a tan solo 5 minutos de avenidas principales. Su prestigio y calidad académica la han posicionado como una de las mejores a nivel nacional y de Latinoamérica. Conscientes del valor que el deporte otorga a la formación integral del ser humano, la unidad 6 está conformada por canchas de fútbol y fútbol rápido, básquetbol, tenis y áreas deportivas de usos múltiples, que se suman a la infraestructura deportiva de las demás unidades. Como servicios complementarios, la Universidad Lasalle ofrece un mundo de posibilidades, sucursal bancaria, librerías, papelerías, cafeterías y otras opciones de alimentos. La unidad sur es un nuevo espacio que albergará programas de licenciatura, posgrado y educación continua, así como escuela preparatoria. El complejo cuenta con tres edificios de aulas, laboratorios, biblioteca, auditorio, salas de cómputo, espacios deportivos, estacionamiento y un museo con una importante colección de piezas arqueológicas. La unidad de bienestar estará compuesta por cuatro edificios destinados al desarrollo de capacidades y valores para complementar la formación de los estudiantes. Contará con canchas deportivas, salas de expresión artística, gimnasio, salón de usos múltiples, edificio administrativo y estacionamiento. Este proyecto acerca y mejora los servicios que se ofrecen actualmente en el campo. Lasalle México vive y se transforma formando profesionales con valor, con responsabilidad social y sentido humano. Vive Campus Lasalle, tu espacio y el del conocimiento.